Probablemente yo No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó de haber Que solo yo te quise Ay mamacita Verdad de consentimiento Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás fuera mejor Que me olvidaras Volveres a empezar A atormentarnos O querernos A odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho Tanto, tanto daño Que amar entre nosotros Es un martirio Jamás quiso llegar Al desengaño Ni al olvido Ni al delirio Seguiremos siempre igual Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleve En el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita De tu suerte Y tú Me necesitas Mucho más Por eso No habrá Nunca Despedidas Ni paz Alguna Habrá De consolarnos Y al paso Del dolor De encontrarnos Pero días En la vida Frente A frente Y nada Más Cariño Como el nuestro Es un castigo Que se lleve En el alma Hasta la muerte Mi suerte Mi suerte Necesita De tu suerte Y tú Me necesitas Mucho más Por eso Por eso No habrá Nunca Despedidas Ni paz Alguna Habrá De consolarnos Y al paso Del dolor De encontrarnos Pero días En la vida Frente A frente Y nada Más Ya No 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 Sin